Hola, este es el taller de protección digital. Yo soy Lupa de TEDIC y hoy vamos a ver qué entendemos por protección digital. Son las prácticas y capacidades que adquirimos para poder protegernos en el entorno del niño. Y pueden haber múltiples aristas, digamos, de este problema. Puede ser que nos queramos proteger como personas, como un grupo pequeño, también como un colectivo grande, como una organización también. Como empresa, eventualmente. O sea, hay muchas opciones de dónde abordar el problema de la protección digital o la seguridad digital. ¿Dónde necesitamos protegernos? Esto es importante saber y entender un poco cómo funciona el entorno digital. ¿Qué quiere decir entorno digital? Bueno, vamos a mirar un poquitito la complejidad del entorno digital. Ahí viene el esquema. Es un esquema muy simplificado, simplemente para ponerle nombre a algunas cosas. Y pensemos como el ciberespacio o el entorno digital como algo que lo abarca todo, todo lo que tiene que ver con tecnología y con una tecnología, por ejemplo. Informática y similares. Como pueden ver ahí, Internet es un subconjunto del entorno digital. Y después la web es un subconjunto de Internet, ¿verdad? Entonces, creo que a la medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir como poniéndole cara a todos estos conceptos que en realidad ustedes ya conocen. Porque, por lo menos en lo que es web, ya han interactuado probablemente también con algunas cosas de Internet más allá de la web, sin darse cuenta quizás. Imaginemos, no sé, un sistema de control de los semáforos. Tenemos, por ejemplo, una red de control de semáforos que no está conectada a Internet, pero sí está conectada a la oficina de la municipalidad. Eso podría ser un ejemplo de componentes tecnológicos o de Internet o de ciberespacio, que de alguna forma les implica a ustedes, porque si la red esa no funciona, podrían tener problemas para circular en una ciudad. Eventualmente podría ser la red de cámaras también, que no esté conectada a Internet. Así que vi el ejemplo como más amplio. Pero bueno, lo importante, de a poco vamos a ir viendo. Ahí, por ejemplo, en el esquema pusimos un par de redes que tienen que ver más con Internet de las cosas, como ZigBee, que es una red, un protocolo de control de objetos del hogar, por ejemplo. O LoRa, que es una red aparte de Internet que es para comunicación a distancia, también entre dispositivos. Y bueno, como les decía, el Internet que ustedes ya conocen, que es más que nada la web. Pero también hay otras cosas que no están dentro de lo que se conoce como web. Pero en todo caso lo vamos a ir viendo conforme avance el curso. Ustedes están ahí, donde está el gatito. Están nosotros, nosotres, nosotras, estamos en la web. ¿Y de qué necesitamos protegernos? Y pensemos que en el entorno digital hay como diferentes dinámicas, ¿no? Llamamos de dinámica de creación y de dinámica de destrucción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dentro de las de creación estaría el aprendizaje, el intercambio, el intercambio que puede ser de muchos tipos. La información, el intercambio, puede ser de información, la información en sí misma que ustedes pueden encontrar. Pueden vincularse con comunidades y redes. Pueden hacer visibles ciertas cosas. También son los conceptos de autocuidado y las corresponsabilidades también que vamos a ir trabajando en el curso. Y todas las dinámicas más de destrucción, digamos, que se podría... Llamar así, pero simplemente como un esquema como para pensar este tipo de dinámicas que ocurren y, bueno, obviamente nos vamos a tener que proteger sobre estas que están a la derecha, ¿verdad? Si ver acoso, discurso de odio, chantajes, censuras, violación de la privacidad, posiciones no consentidas y hay catalogación de todas estas cosas feas, muchas. Nosotros vamos a ir viendo cómo lidiamos con estas y con algunas de ellas. Bueno, así que en vez de salir corriendo, vamos a nuestro objetivo, que va a ser a lo largo de este curso, adquirir prácticas, cambiar prácticas probablemente, y aprender herramientas para mejorar nuestras capacidades de protección digital, tanto individual como organizacional. Básicamente, este es el objetivo principal de todo lo que vamos a hacer. Y claro, en el entorno en línea, en los problemas que le llamamos de destrucción, o de violencia, si se quiere también, y en el esquema que vimos de la complejidad de lo que es eso, el entorno lineal, realmente sería inabarcable. Entonces vamos a construir una cosa que se llama modelo de amenazas, que nos va a servir para entender las amenazas, para reconocer quiénes son nuestros adversarios. Ahora lo vamos a desarrollar, para identificar qué es lo que nosotros tenemos, que son recursos y bienes, cuáles son nuestras debilidades o nuestras vulnerabilidades, y mejorar nuestras capacidades. Esos son básicamente puntos también para pensar en este concepto, para empezar a incorporar este concepto del modelo de amenazas. Vamos a ir a las definiciones claves, pero no las vamos a leer. Ustedes pueden tener acceso a este video, pueden pausarlo, y también pueden tener acceso a la presentación. Pero básicamente tenemos ese concepto de adversarios, que puede ser dependiendo de donde uno a uno se establezca como sujeto, o sujeto colectivo también puede ser. Entonces, ¿quiénes serían esos adversarios? ¿Cuál es la amenaza o las amenazas? La vulnerabilidad, el impacto y después la probabilidad. Esto también vamos a irlo trabajando de a poquitito. Vamos a ver con ejemplo qué va a ser, me parece que más interesante. Vayamos, por ejemplo, en esta matriz que aparece ahí en esa tablita, no sé, por decirlo, al tercer caso, un opositor ideológico. Que puede ser una persona o grupos opuestos a la razón de ser de tu organización. Puede ser por sus creencias religiosas, o sociales, o políticas. Por esas cosas pueden tener motivación a atacarte a vos o a tu organización. Y bueno, ¿en qué capacidad tiene? Según CACAS, en realidad, realmente. Pero vamos a ver, por ejemplo, si quieren ver otro. En el segundo renglón está delincuente informático. Desarrolla actividades delictivas en internet. Lucra con información personal o realizando ataques directamente. No tiene una preferencia por las personas que no atacan. Encuentra personas vulnerables y las ataca directamente. Y ahí sí capacidades, bueno, tiene un conocimiento técnico que ahí sí nos puede diferenciar, ¿verdad? Este adversario, en ese sentido, es más peligroso. Porque, claro, tiene conocimiento técnico que de repente nosotros podemos carecer, ¿verdad? Pero utiliza herramientas que pueden estar disponibles para cualquiera eventualmente. O también puede contratar o puede comprar o puede arrendar ciertas herramientas especializadas. Así como, bueno, como han habido unos cuantos casos que nosotros desde TEDIC también hemos denunciado. Eso por espionaje, por decir un caso. Entonces, ahí, digamos, esto traducido a eso sería el actor, sería como una empresa que vende servicios de espionaje y un gobierno la contrata. Es un tipo de delincuencia informática, de alguna forma legalizada o semi-legalizada en algunos casos. Pero no deja de ser totalmente ilegítimo y en algunos casos ilegal. Bueno, vamos a seguir avanzando para entender estos conceptos hasta lo siguiente que sería ejemplo de amenazas, ¿no? Un daño físico, por ejemplo, sobre una oficina o sobre un dispositivo, un disco duro físico, un disco duro externo. Por ejemplo, puede ser atacado por fuego, puede ser atacado por una inundación, que ahora hemos tenido varios ejemplos, tanto en nuestra región, en nuestro país, como también en varios puntos del planeta. Bueno, y hay otros también que se podrían catalogar en eventos naturales, como climáticos, sísnicos, en fin. Simplemente como para tener ideas de cuáles serían algún tipo de amenazas también, ¿verdad? Es decir, podríamos combinar algunas cosas de estas. Por ejemplo, un opositor ideológico sabe que en un vehículo hay material importante de una organización y va y prende fuego el vehículo. Entonces estaríamos en un actor, que sería opositor ideológico, y la amenaza sería el daño físico a los dispositivos y, bueno, ojalá que no a las personas, pero también eventualmente podría ser. En nuestro caso vamos siempre a pensar en temas que tengan que ver con lo tecnológico, con el entorno digital propiamente dicho. Y, bueno, vulnerabilidades. Acá vamos con ejemplos como, bueno, yo ya había dado alguno, pero hay hardware que es susceptible, por ejemplo, a humedad, a polvo o a la suciedad, como estamos en el segundo ítem. Entonces, los activos de hardware hay que protegerlos de la intemperie, hay que protegerlos de la humedad, hay que mantenerlos en tonos limpios. Ahí hay otros ejemplos que después pueden leer, pero básicamente es pensar un poco, empezar a pensar en claves de este tipo de cosas, ¿verdad? Esa es la idea de este curso. Y todo lo que vamos a ir viendo en lo que sigue es un poco, siempre va a ser referencia a todos estos conceptos que estamos manejando. Igual, no se asusten, porque en definitiva son simplemente conceptos que está bueno de a poco ir incorporando, no es necesario que se acuerden de todos estos ejemplos y todo esto. Simplemente pensar en estas cosas que están ahí escritas y pensar como, por ejemplo, empezar a pensar en la vida cotidiana de ustedes, de su organización, de su entorno de trabajo, y ver qué es lo que ustedes están cuidando, qué es lo que no están cuidando, de quién podrían necesitar cuidarlo. Para eso es que están todos estos conceptos puestos en la diapositiva. Bueno, unos ejemplos de impacto. Bueno, hay diferentes tipos de impacto, como pueden ver. Impactos que no importan, por ejemplo, no sé si se moja, se inunda la oficina, pero no hay daño en los dispositivos, pero tampoco no hay personas ni heridas ni fallecidas, sería un daño inconsecuente. Pero, por ejemplo, si en el ejemplo de incendiar el auto, muere una persona, entonces es catastrófico, ¿verdad? Bueno, ojalá que no tengamos que entrar en este tipo de... Digo, también por no entrar en eso, pero por decir si ustedes tenían todo guardado en disco duro toda la información de ustedes. O mejor aún, tenían todo un montón de fotos de hace cinco años en su computador, pero no lo habían respaldado y se rompe el disco duro de la computadora por el calor o simplemente por el desgaste y pierden toda su información personal de todas sus fotos de, no sé, desde hace cinco años, realmente puede ser catastrófico. Puede ser, digamos, muy angustiante. O ni que hablar si pierden el repositorio de su organización. Por eso tenemos que, al visualizar y al ver y al pensar estas situaciones, ustedes de a poco pueden ir dándose cuenta de qué es lo que necesitan reforzar o cambiar. En ese sentido es la diapositiva que habíamos hablado del objetivo del curso. Aquí, por ejemplo, tenemos una tablita de probabilidad de impacto. Entonces, a ver, la probabilidad de que, por ejemplo, que, pero a ver el impacto. A ver, por jugar un poco en esta tabla, ¿qué significa? Si la probabilidad es muy alta de que algo ocurra, pero el impacto es bajo o medio, entonces estamos en un color verde o amarillo, no es tan grave. Por ejemplo, no sé, es muy probable que se me caiga el celular, pero la probabilidad de que deje de funcionar realmente es baja o media. Pero, ¿qué pasa si cae un meteorito y cae justo en la oficina y hace desaparecer por un incendio o simplemente por la explosión todo lo que ustedes ahí tenían en su oficina? Es catastrófico, ¿verdad? Pero realmente la probabilidad de que eso ocurra es tan baja, tan baja que estamos en el casillero más de abajo a la derecha. Entonces estamos en que esta combinación de probabilidad de impacto hace que estemos en una zona verde, ¿verdad? No es tan grave. También está bueno pensar en esta situación, ¿no? Ok, sí, porque la típica es, no sé, eso, pensar en cosas catastróficas y entonces ponerse todos ansiosos y nerviosos, pero en realidad la probabilidad de que eso pase es muy baja, prácticamente imposible. Entonces, ¿para qué complicarse? Pero sin embargo hay veces que la probabilidad es alta y el riesgo es alto y el impacto es alto, pero nosotros no habíamos contemplado esa situación. Entonces, ahí es donde hay que empezar a pensar también este tipo de planillas. Bueno, vamos a... Este, por ejemplo, sería un buen caso de riesgos y amenazas, de matriz de riesgos y amenazas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a mirar la primer fila nomás. Te detienen en una manifestación, te agarran entre cinco personas y te detienen. ¿Quiénes, por ejemplo, pueden ser los fundamentalistas religiosos? Entonces, justo tu móvil no tenía bloqueo. Entonces, eso implica que ellos van a poder leer tu móvil o hacerle una copia a tu móvil, ver los chats, ver con quién te comunicas, bajar la lista de tus contactos, ver los grupos donde vos estás. Entonces, no solo te pones en riesgo a vos, sino también a tu organización y eso no está bueno. Entonces, ¿cuáles son tus capacidades digitales actuales? Entonces, bueno, no sé, ¿sabrías tener respaldo de todo? Ok, esto está bien, porque de repente directamente te lo roban, se llevan tu dispositivo, pero vos ya tenías respaldo de todo. Pero en realidad te hace falta algo más, te hace falta saber si el teléfono... Saber cómo se protege el teléfono, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está bueno pensar esto y ahí decir, bueno, ok, necesito aprender esto, saber cómo se protege el teléfono. Entonces, cada organización y cada colectivo y cada persona debería de más o menos tener clara este tipo de matrices. No sé, y hacer ejercicios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, hoy vamos a juntarnos a pensar cuál es nuestra matriz de riesgos. Y nos juntamos entre cinco y empezamos a tirar ideas. ¿Qué podría pasar? A ver, ¿cuáles son nuestras amenazas? ¿Cuáles son nuestros suponentes? ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades? ¿Cuáles son nuestros activos? ¿Qué queremos proteger? Y ahí van desarrollando esta matriz. Y cuando los sucesos empiecen a pasar, ustedes van a estar mucho más preparados, mucho más preparadas. Y esto va a ser la diferencia también de que el potencial daño sea mucho menor, ¿verdad? O sea, esto es lo que queremos llevar con nuestro curso, ¿verdad? Y por ahí iríamos redondeando. Me gustaría, pero antes de terminar, incorporar algo que es común a todas las personas. Pero digamos que aplica un poco más a los grupos activistas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas. Pero realmente es común a todas las personas, que es la vigilancia. Y hay dos tipos de vigilancia. Vamos a pensar en dos tipos. Realmente se podrían, como siempre cuando hay tipología, se podrían hacer muchas. Nosotros les proponemos estas dos, ¿verdad? Una es la vigilancia masiva en la que gobiernos y otros poderes globales, por ejemplo, grandes empresas o grupos mafiosos, tienen la capacidad, principalmente son los gobiernos hoy día. Realmente hay algunas empresas que tienen la capacidad de almacenar información de millones de personas, a un costo muy, muy, muy bajo. Esto es lo que yo le llamo la vigilancia del futuro. También se llama, o sea, Snowden y Assange, y toda esta línea, digamos, de pensamiento de la privacidad, esto le denominan vigilancia estratégica. También a mí me gusta llamarla vigilancia del futuro, porque imagínense cómo funciona esto, que si ellos tuvieran, y algunos lo tienen, de capacidad, por ejemplo, de almacenar todas tus conversaciones en Facebook, quedaran guardadas en algún servidor de Facebook, que es lo que seguramente pasa, y esto de alguna forma dentro de, no sé, 10 años se hace público, y vos tenés todas tus conversaciones, dije Facebook, pero podés decir Instagram también, ¿no? Que es más, o lo que fuere. Y vos tenés todas tus conversaciones, tanto privadas como laborales, almacenadas allí. Y esto se hace público en un momento. El riesgo de lo que eso podría llevar a implicar para vos y para tu organización, o lo que fuere, ¿verdad? Por eso me gusta llamarle vigilancia del futuro, porque lo que hace es la capacidad de almacenamiento indiscriminado, hace que en un punto en el tiempo, o sea, un gobierno o una de estas grandes empresas pueda mirar hacia atrás y hacer una reconstrucción de todo lo que vos decías, vos pensabas o vos te comunicabas. Y ahí, esa es una de las vigilancias que me parece que podríamos atacar con mayor eficiencia. Después está la específica. Es específicamente contra una persona, contra un grupo o contra una organización. Y quien devuelta a los gobiernos, grupos fundamentalistas, delincuentes, pero delincuentes pueden ser genéricos o también contratados por otro tipo de oponentes. Y utiliza una serie de posibles técnicas o mecanismos o vectores, como se le llama en la informática, en la seguridad informática. Eso que ahí está anotado, backdoor, zero-lays, malware, software especializado, etc. Lo que pasa es que contra este... A ver, ¿qué se puede hacer contra esta vigilancia? Contra la vigilancia masiva, se puede utilizar cifrado punto a punto siempre que sea posible. Y para eso, eso vamos a seguirlo desarrollando en el curso. Pero contra la vigilancia específica, digamos que hay menos lo que se puede hacer. En este curso vamos a ver una serie de recomendaciones y prácticas de vuelta que van a ustedes a hacer un poco más... Les van a fortalecer. Y va a hacer que sea más difícil. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Es más, generalmente la vigilancia específica a veces es tan sofisticada que se saltea muchas de las cosas que nosotros podríamos llegar a darle acá. Eso no quiere decir que haya que asustarse. Simplemente saber que así es la vida, el mundo. Nosotros vamos a seguir operando, vamos a seguir activando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir siendo los más libres que podamos en Internet, sabiendo que debemos cuidarnos, debemos protegernos y debemos tener clara nuestra matriz, nuestro modelo de amenazas. Sobre este punto, ustedes después van a poder seguir. Podemos dejarle en la bibliografía del curso, vamos a dejarle material para que sigan profundizando, tanto para leer como para ver algunos documentales, por ejemplo, en lo que refiere al tema de la vigilancia. Y por acá iríamos terminando. Me gustaría simplemente repasar qué conceptos vimos ahora en este módulo. Hablamos de protección digital, hablamos de ciberespacio, entorno digital, hablamos de Internet, de web, de modelo de amenazas y de vigilancia masiva. Espero que estos conceptos hayan quedado más o menos claros o por lo menos hayan quedado ahí disparados y luego en lo que en el resto de los recursos del curso, de las actividades, también vayan ustedes incorporándolos de a poco y entendiendo un poquito más qué es todo esto de la protección digital. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad y que pasen buenas jornadas. ¡Gracias!